A primera vista imponen sus más de dos metros de altura, pero esta leyenda del baloncesto es todo corazón. Sam Perkins lo ha demostrado en su visita al Hospital de Parapléjicos en Toledo. Firmó autógrafo, regaló camisetas y se hizo fotos con todos sus seguidores. Y como no, también disfrutó de una pachanga de baloncesto callejero. Para los chicos es muy importante sentir cerca la NBA y poder participar en actividades que lleven nuestro sello. Yo aprendí a jugar en la calle y creo que el baloncesto callejero es muy emocionante. Perkins, al que sus compañeros apodaban el Gran Tranquilo, se ha codeado con los mejores jugadores de la NBA. Ahora su batalla en las canchas es otra, todo un estímulo y ejemplo de superación para pequeños y grandes. Para ser el mejor jugador tienes que entrenar mucho y cualquier niño lo puede conseguir, si llama lo que hace. Se ha ganado a todos con su simpatía y ha podido comprobar que con esfuerzo, trabajo e ilusión, todo es posible.